Sí, bueno, he estado preparando, como en este año, el son de Catamayo ha sido la cultura. La alcaldesa ha tomado mucho en cuenta el valor cultural, entonces yo estoy trabajando un museo arqueológico, es decir, dando valor a las cosas que no tenemos, porque se han perdido por falta de conocimiento de las autoridades, nunca han querido rescatar la cultura, los vestigios que han habido en nuestro pueblo. Pero ahora, como la alcaldesa retomó el museo Manuel Serrano, estamos en ese proyecto de apropiarnos de todas las arqueologías que tiene el Ecuador, que se han llevado de nuestro pueblo, para exponerlos en otros espacios, porque no teníamos el espacio necesario, pero ahora, como tenemos el espacio necesario, queremos tomar ese proyecto para que vuelva esa arqueología a nuestro pueblo. Esa es mi temática, mi temática se llama Catamayo Precolombino, es la temática que estoy trabajando, esculturas pequeñas, hechas en papel higiénico con goma, sobre esculturas, sobre estatuas, sobre ollas, jarrones, todo ese aspecto. Yo participo porque lo mío ya es traición, ya desde niño yo hacía monijotes, uno como va madurando las cosas va tratando de siempre querer hacer las cosas mejor, por eso yo les digo a los compañeros que están participando, esforcémonos, no es que yo soy más hábil o él es más hábil, no, el hecho aquí es el que se esfuerza, el que se dedica, el que comienza a leer, a buscar nuevas alternativas para poder educar a un pueblo. Más bien, el monigote yo no lo veo de la manera grotesca, de burla, más bien creo que es la oportunidad donde todo el pueblo de Catamayo se moviliza a los distintos lugares y nosotros dar un ejemplo, un consejo, una idea para todas las personas. Digamos, esa es mi intención como realizador del monigote, digamos, culturalizar a las personas, ayudarlas a que comiencen a pensar más.